Amigos míos y ahora que está todo este conflicto con Israel Quiero recordarles este vídeo Miren la lección suprema que le da Israel a Cuba Mírenlo Hace más de 150 años El escritor Mark Twain escribió lo siguiente Recorrimos unas cuantas millas En un país desolado cuya tierra es fértil Pero llena de malas hierbas Puedes cabalgar 10 millas Y en tu camino no te habrás de cruzar ni con 10 personas Este lugar que describió Mark Twain Hoy es uno de los países con mayor desarrollo mundial Un país que tiene algunas de las mejores universidades del planeta Un país pequeño a orillas del mar Mediterráneo en el Medio Oriente Me refiero al Estado de Israel En este vídeo vamos a ver cómo esta nación de poco más de 22.000 kilómetros cuadrados Con un 60% de desierto Con apenas 9 millones de habitantes Llegó a convertirse en un referente mundial de la tecnología La innovación, la educación y las políticas de libre emprendimiento El futuro de Cuba La democracia que tenemos que construir en Cuba Necesita urgentemente conocer estos ejemplos Comenzamos con un poquito de historia Israel se funda en mayo de 1948 Luego de eso, imagínense ustedes que 250.000 judíos Sobrevivientes del holocausto Emigraron a Israel En los primeros 3 años emigraron a Israel Desde Europa 600.000 judíos Con tanta gente que llegó de pronto Tuvieron que imponer un régimen de austeridad Y como no tenían recursos materiales ni materias primas Se enfocaron en su fuerza de trabajo altamente calificada Saquen la cuenta Cuando Hitler toma el poder en Alemania Los judíos en ese país habían ganado 14 premios Nobel Impresionante Entonces, con los préstamos de los bancos extranjeros Más el dinero de los judíos que regresaban a Israel Más las compensaciones alemanas Tras la segunda guerra mundial ¿Qué hicieron? Lo primero Construyeron viviendas Obvio Todos esos judíos que llegaban Necesitaban un hogar como mínimo Para poder producir en el futuro Por otra parte Mecanizaron la agricultura Fíjate tú Agricultura En un país que el 60% del territorio eran desiertos Crearon una pequeña marina mercante Que hoy está multiplicada por 10 Crearon una pequeña línea aérea Que hoy el número de vuelos y pasajeros Se ha multiplicado por 100 Desarrollaron la explotación de minerales Ampliaron las redes de caminos También desarrollaron las telecomunicaciones La electricidad Y el bombeo de agua Para todo el país En las décadas del 60 y 70 Su producción industrial Era muy tradicional Alimentos, textil Muebles, agroquímicos Farmacia, caucho Plástico y metalurgia Todo esto Trajo consigo un crecimiento constante Y los israelitas súper contentos Porque bueno Finalmente estaban desarrollando su país Un país estable Luego de 2000 años de exilio Dando tumbos por el planeta Habían atravesado desiertos Mares, montañas Trataron de exterminarlos Imagínense ustedes En los 80 Ya había israelíes trabajando en Silicon Valley Estados Unidos El mayor centro de empresas tecnológicas en el mundo Estos israelíes Regresaron a su tierra Y establecieron filiales de Intel, Microsoft e IBM Siempre regresando al país A desarrollarlo, hacerlo crecer Sin embargo La historia no es lineal señores Si no, la historia es en círculos Tiene ondulaciones En algunas áreas Israel avanzaba En otras En otras no La inflación, por ejemplo Llegó hasta un 445% Para 1984 Había déficit Un montón de deudas Pero Ustedes saben ¿A qué se debían Todos estos problemas económicos? A que Israel tenía Muchas políticas de corte Socialista Tenía el estado Super grande Subsidios Gasto público Excesivo Bueno Estados Unidos Ayuda a Israel A salir del bache Y los líderes judíos Comenzaron a tirar A la basura Todas estas políticas socialistas Redujeron el gasto público Privatizaron empresas y bancos Quitaron subsidios innecesarios Se abrieron aún más Al libre mercado Israel Tenía que acoplarse A las leyes del mercado internacional Si quería tener éxito El estado Tenía que incentivar El desarrollo económico A apoyarlo Quitar las trabas Quitar la burocracia Pero sólo eso Hasta ahí No podía interferir En la economía No Aquí es donde empiezan Las Startups Que más adelante Les explico Qué cosa es eso En 1992 Lanzaron el programa Yosma Para ese entonces Israel tenía 800.000 nuevos inmigrantes Debido a la caída Del muro de Berlín Muchos eran científicos E ingenieros Que hizo el gobierno Otorgó 100 millones de dólares Para crear 10 nuevas empresas Todas diferentes Basadas en la innovación Y en la tecnología El gobierno No intervino En las gestiones De los emprendedores No para nada ¿Cuál fue la estrategia Con estas nuevas empresas? 40% de capital público 60% capital privado Los privados Tenían total Autonomía Para conducir Su parte De los fondos Sin intervención Del gobierno Resultado La inversión Fue recuperada En pocos años Hoy Israel cuenta Con uno De los mayores Ecosistemas De capital Emprendedor Del mundo Más de 10.000 millones De dólares En gestión Eso es increíble Señores Mira Recuerden Que Israel Es un país pequeño Que solo tiene 74 años De fundado Solo 74 años Hay que aprender De Israel Es el país del mundo Que más tolera La inmigración Uno De cada tres habitantes Ha nacido Fuera de Israel Su modelo educativo Es de referencia mundial Potencia el conocimiento Y la innovación Desde la primaria Hasta la educación superior Actualmente Seis De las universidades Israelíes Están entre las primeras 500 universidades Del ranking mundial Destacándose La universidad Hebrea De Jerusalén Casi El 50% De su población Menor De 35 años Es universitaria Cerca del 25% De ellos Son graduados En alguna ingeniería Israel Tiene 140 ingenieros Por cada 10.000 Trabajadores La cifra más alta Del mundo Es el país Que produce Más publicaciones Científicas Per cápita 109 Por cada 10.000 Personas Israel Ha ganado Hasta hoy 12 premios Nobel Tanto de la paz Como de literatura De química De economía Toda esta educación Se refleja Después En el libre mercado Y en el libre Emprendimiento No como en Cuba Que estudias mucho Te quemas las pestañas Para después ser taxista O merolico Y tu título De ingeniería O de medicina Están pudriéndose En Israel Están conectadas Las empresas Y las universidades Existen Los centros De transferencia Tecnológica Donde ayudan A los universitarios Para que desarrollen Comercialmente Sus ideas Ideas Que repercuten Directamente Sobre las empresas Esto Es libre mercado Innovación Más desarrollo Basado En la tecnología Según un estudio Del Fórum Económico Mundial Israel Produce 249,2 Patentes O inventos Por cada millón De habitantes Cada año Señores Solo Por detrás De Taiwán Japón Y Estados Unidos Algunos De estos Grandes inventos Son Desarrollo De Asilex Un fármaco Para la enfermedad De Parkinson Desarrollo Del fármaco Inmunomodulador Copaxone Para tratar La esclerosis Múltiple Otro invento De Israel El sistema De máquinas De computación De ADN Más pequeño Del mundo Pero espérate Espérate Mira esto Riewalk Lo desarrolló El empresario Israelí Tetrapléjico Doctor Amit Goffer Riewalk Es un Exoesqueleto Increíble Esto Un exoesqueleto Robótico Que te lo pones Y a los individuos Paralizados Con lesiones De la médula espinal Le permite Ponerse de pie Y caminar De nuevo Fascinante Pero no Hay más Aleph Farms En 2018 Lograron Hacer El primer Filete Diminuto De cultivo Celular Del mundo Hicieron El filete A partir De células Que extrajeron Sin dolor De una vaca Viva Este puede ser El futuro De la industria De la alimentación Producir Carne Sin sacrificio Animal Crearon El primer Filete También En la universidad De Tel Aviv Lograron Imprimir En 3D El primer Corazón Vascularizado Del mundo Usaron Células Y materiales Biológicos Del propio Paciente Esto Esto causó La admiración De la comunidad Médica Internacional Ya que Puede ser El futuro En lo que Respecta A trasplantes De órganos Yo me quedo frío Israel Es mundialmente Conocido Como la nación De las Startups La nación De las Empresas Emergentes Las Startups Son empresas Creadas Con poco Dinero Pero Que generan Muchas Ganancias Y crecen A un Ritmo Acelerado Por lo General Son Empresas Tecnológicas Si Estados Unidos Tiene Silicon Valley Israel Tiene Silicon Wadi Posee Más De 4.000 Compañías Tecnológicas 35 De Estas Empresas Están Valoradas En Más De Mil Millones De Dólares Estamos Hablando De Monday JFrog App Flyer Ippo Por ejemplo Waze Fue Vendida A Google Por Mil Millones De Dólares Truster Fue Vendida A IBM Por Mil Millones De Dólares Onabo A Facebook Por 120 Millones Primesense A Apple Por 345 Millones Ahora Bien Seguimos A partir De Los 2000 Israel Se Abrió Más Aún Al Libre Mercado Y le dio Mucha Más Participación A sus Ciudadanos Y A sus Ideas Recortó Más El Gasto Social En Educación Sanidad Seguridad Redujo El Tamaño Del Estado Recortó El Presupuesto Estatal Privatizó Las Funciones Gubernamentales Redujo Los Impuestos Los Comunistas Con Todo Esto En Cuba Dirían ¿Cómo? ¿Cómo? Y por Eso Es que No Triunfan Por Esa Mentalidad Dinosauria Así Es Como El Estado De Israel Le Dice A Sus Ciudadanos Sean Emprendedores Abran Negocios Crezcan Muévanse No Se Queden Sentados No Se Queden Esperando Un Pedazo De Pollo Viejo De Nosotros Una Croqueta No Luchen ¿Qué Pasó En Israel Después De Estas Medidas Bueno Mira De 2003 A 2008 Su Economía Creció Al 5% Anual Se Redujo La Deuda Pública Al 80% Para 2008 Amigos Míos Para Finales De 2021 El Nuevo Sequel La Moneda De Israel Alcanzó La Cotización Más Alta Frente Al Dólar De Los Últimos 25 Años No Como El Peso Cubano Que No Sirve Para Nada Israel Está Considerado El Séptimo País Más Caro Del Mundo Por Delante De Japón Singapur Hong Kong Y Luxemburgo Con Una Calidad De Vida Súper Alta Han Logrado Exportar Cerca Del 80% De La Tecnología Que Produce En El 60% Del Territorio De Israel Repito Es Desertico Sin Embargo Son Una Potencia Mundial Agrícola Y Líder Mundial En Tecnologías Agrícolas Como La Técnica Del Goteo Para Sus Plantaciones Una Cosa Que Innovó Por Completo La Agricultura Porque Echaban El Agua Precisa Gota A Gota Directamente En La Planta Para Evitar Despilfarrar Cuba Está Llena De Tierras Cultivables Y Es Un Fracaso Israel Actualmente Cubre El 95% De Las Necesidades Alimenticias De Su Gente Y Exportan Más De 2.000 Millones De Dólares En Productos Agrícolas Cuba Se Muere De Hambre En 2021 En Medio De La Pandemia Saquen La Cuenta El PIB Mundial Fue De Unos 12.259 Dólares Per Cápita El PIB De Israel Alcanzó Los 51.430 Dólares Por Habitante Mantuvo Su Economía Funcionando En Plena Pandemia Hoy Es La Economía Número 28 Del Mundo Israel Tiene Una Esperanza De Vida Al Nacer De 82.7 Años Cubanos Ustedes Están Viendo Cómo Se Puede Desarrollar Un País Pequeño Con Menos De 80 Años Ven Cómo El Desarrollo Viene Tirando El Socialismo A La Basura Disminuyendo El Estado Y Liberando El Mercado Lo Que Pasa Tú Sabes Lo Que Pasa Aquí Que Israel No Vive Victimizándose Y Lo Pueden Hacer Porque Han Sido Un Pueblo Super Sufrido Han Pasado Por El Holocausto Por Mil Cosas Pero No Le Echan La Culpa A Nadie Ni Están En La Guanajá Del Imperio Quejándose En La Lloradera El Imperio Se Hacen Responsables Sacan Pecho Tiran P'alante Hombres Y Mujeres Con Vergüenza Con Democracia Y Con Libre Mercado Israel Recibió De Estados Unidos 100.000 Millones De Dólares Ok Eso Mismo Fue Lo 140.000 Millones De Dólares Y Cuba Es Un Pantano Israel Ha Pasado Por Cinco Guerras Cinco Guerras Ha Prevalecido Y Se Ha Desarrollado Cuba Lleva 63 Años Hablando Del Enemigo Yankee Mientras Autodestruye Su Economía Su Agricultura Todo Y Estados Unidos Jamás Ha Atacado A Cuba Quien Ataca Cuba Son Los Policías Y Los Boinas Negras Del Régimen Esos Son Los Que Le Caen A Golpes Al Pueblo Cubano Se Dan Cuenta Porque Israel Es Un País Desarrollado Y Cuba Una Fosa Israel Democracia Y Libre Mercado Más Personas Que Se Respetan A Sí Mismos Y Luchan Por Su Alma Sin Victimizarse Cuba Socialismo Y Dictadura Cero Libre Mercado Y Personas Que Viven Llorando De La Queja Y Diciendo Que El Imperio Es Malo Y Ojo Un Detallito Aquí Muy Importante Este Vídeo No Va Del Conflicto De Israel Y Palestina Porque Hay Ovea Las Ciberclarias Preparándose Para El Chanchullo Y Por Eso No Avanzan Este Conflicto De Israel Con Palestina Es Una Cosa Muy Delicada Que No Es El Tema De Este Vídeo Y Que Necesita Otro Análisis Mucho Construyendo La Democracia Ok Hasta La Próxima